Uy, como cosa rara otro toyota Otro toyota más para cuenta Busquese un tornillo, va No, yo no tengo tornillo, me arreglo Una peluja para sacar ahorita con este O si no lo sacamos con este, lo sacamos con este Y venía aquí, venía aquí Venía aquí, venía aquí Pero, pero, por qué No, no Dígame ¡Que oílle! Vení ¡Que oílle!